Música Seguimos teniendo la continuidad de este curso de Movimientos Políticos y Sociales de México en el siglo XX. Esta es la quinta sesión del tercer módulo y tenemos como invitado especial a Alberto Sánchez Hernández. Bienvenido Alberto. Para que ustedes tengan idea del conferencista que nos acompaña en esta ocasión, haré lectura de una breve semblanza curricular. Alberto Sánchez Hernández fue militante de la izquierda democrática, luego de la lucha armada y de nuevo de la izquierda democrática. Estudió ciencias políticas en Italia y se ha dedicado al estudio de la formación del Estado contemporáneo. Entre las particularidades del tema está la acción de la izquierda desde el Estado, así como la historia de la lucha armada durante la segunda mitad del siglo XX. En la actualidad, Alberto Sánchez es editor de la revista Relatos e Historias en México y se dedica a la divulgación del conocimiento de la historia de México. Esta tarde va a reflexionar sobre un acontecimiento fundacional cuyo efeméride tuvo lugar ayer. Va a hablarnos sobre la Liga Comunista 23 de septiembre. Vamos a recibirlo con un aplauso. Muchas gracias. Gracias. Bueno, yo no soy conferencista profesional, así es que les pido un poco de disculpas si hay cierto desorden. Además, esta mañana iba en el auto cuando David iba a una reunión. Me dijo, confírmame que vas a estar en la tarde. Y no sé por qué razón lo borré. La Liga. Yo soy divulgador de la historia. Entonces tengo más de 30 años exclusivamente dedicado a revisar la historia de México. Y mi oficio, por el que no cobro, digamos, por el que... Una cosa es, yo vivo de esto y me encanta, que es la divulgación científica de la historia. Otra cosa es a lo que me dedico con pasión, y es el análisis y las historias de la formación del Estado contemporáneo. Y estoy hablando de análisis comparativos de la formación de los Estados de América Latina, o de Europa, o de África, etc. ¿No? De Caribe, etc. Siempre en la conformación del Estado, siempre influyen estas contradicciones que dan origen al Estado. Y que llamaríamos hoy, izquierdas, derechas, centros, extremas derechas, extremas izquierdas, etc. No son los nombres que tienen normalmente los distintos partidos ocurrientes en los siglos anteriores o en determinados periodos. ¿No? A mí me interesa particularmente, y sobre lo cual he escrito distintos ensayos, es por ejemplo sobre la lucha armada, y especialmente enfocado en la Liga 23 de Septiembre, cuyo origen intelectual, por decir, los precursores, son intelectuales universitarios de Monterrey. Sabemos que la Liga se fundó en marzo del 73 en Guadalajara. Digamos, ahí fue donde se reunió. Yo no quiero hacer una historia de la Liga normalmente enfocado a la cronología, o las anécdotas que dan lugar a esto, y esto se encuentra en muchísimos libros que usted puede encontrar en la red. Muchos jóvenes han hecho tesis de... ¿Se oye bien o hay ruido? ¿Está bien? Digo, es que... ¿Hay alguien enojado? Este... Hay muchas tesis de maestría y doctorado, algunas de licenciatura, que yo las leo normalmente cuando aparecen de distintas universidades, y digo... No tienen idea un poco de las cosas. Este no tener idea es algo similar... Algunos, hay otros muchachos muy inteligentes, hay algunos estudios muy brillantes, en tesis y libros hay cosas que merecen ser leídas, Luego, digo algunos títulos, pero tiene que ver con el juzgar en la historia a posteriori, a todo lo pasado, ¿no? Déjenme poner un ejemplo, que tiene que ver con esta polémica que se armó con el director del INER de Pedro Salmerón, ¿no? En febrero 9 de 1913, Francisco I. Madero, el presidente de la república, reside en Chapultepec, en el castillo, baja a las once y pico de la mañana, custodiado por los cadetes, hoy se le llama a esa cosa la marcha de la lealtad, baja con los cadetes protegidos, después de que hubo combates severísimos, con muchos muertos, en Zócalo, de un tentativo de asalto, de unas guardias presidenciales, del comando que estaba en Tlalpan, asaltan muy tempranísimo, cerca de la madrugada, seis de la mañana, asaltan Palacio Nacional, hay una balacera, ametrallamientos, muertos, mucha gente además que había ido a misa, a catedral. Finalmente, cuando se ha estabilizado la situación, y los rebeldes, que son militares, constitucionales, que son del Estado, se han refugiado, en la Ciudadela, pues ya le dicen al presidente, ya tenemos tomado Palacio, aquí hay una, hay una estabilidad, en esta, en el centro, baja el presidente, a mitad de camino, llegando, ahí al cruce, del eje central, y Madero, en ese cruce, se oyen unos tiros, entre la multitud, porque además va bajando el presidente, y la multitud, va, una, uniéndose, a este, a este cortejo, oficial, presidencial, con los cadetes, y el pueblo se va uniendo, de tal modo, cuando llegan a esa esquina, pasando después de la Alameda, son realmente miles de personas, están las fotos, está el famoso, se ve a, Madero en su caballo, la gente, los periodistas, el pueblo, se oyen unos balazos, y, se refugia por ahí, en algún lugar, está una foto, de él, en un balcón, a su lado, está el secretario de la Defensa, Peña, está, el general, de división, Victoriano Huerta, vestido de civil, extrañamente, con saco, y corbata, no trae un traje militar, después de la alerta militar, que hay en toda la ciudad, el secretario de la Defensa, que también es graduado del colegio, es de la misma generación, de Victoriano, le dice, señores, que el jefe, el jefe de toda la guarnición, del Distrito Federal, fue herido, y está en el hospital, necesitamos nombrar de inmediato, alguien que tome la resistencia, contra los rebeldes, y aquí está el general Huerta, sí, sí, uno puede decir, 100 años después, pero qué idiota, cómo se le ocurrió, darle el poder, a un traidor, a quien lo iba a traicionar, diez días después, dices, bueno, Madero no era mago, no, algo así, ocurre algo, esto se llama, normalmente, la historia, estos análisis, que se hacen, después, de que pasó la historia, los historiadores dicen, esa es una revisión, ahistórica, es extemporánea, no es válida, y quiero poner el ejemplo, porque luego de repente, cuando vemos, los problemas de la lucha armada, se convierten realmente, en problemas, mucho muy complicados, de revisar, porque atenta, contra nuestra moral actual, contra nuestras ideas, democráticas, de hoy, no lo revisamos, a la luz de ese tiempo, se están de acuerdo, o sea, aquí veo algunos jóvenes, de mi edad, y otros más chicos, no sé, hay algunos chiquillos, de 50, o de 40, en aquel tiempo, tenemos que, pensar, y me van a entender, los jóvenes de mi edad, no era como hoy, nada, no existían, ni siquiera, las palabras derechos humanos, no existía, alguna cosa, que se llamara, guerra sucia, no existía, en el ambiente, la práctica, democrática, la libertad, de expresión, existían palabras, como represión, persecución, asfixia, política, ¿no? todo viene, todo comienza, si, si, si todas las novelas policiales, comienzan en algún punto, dicen, escritores, todo comenzó aquella tarde, ¿no? nosotros podríamos decir, todo comenzó en julio del 68, y realmente como historiadores, tenemos que decir, no, fíjate que comenzó, más o menos, como en 58, y los viejos ferrocarrileros, dicen, no hombre, tú eres muy chavito, esto comenzó en el 46, en el 42, y en el 20, y ya no termino, la historia es así, hay un continuo, de circunstancias, que van acumulándose, unas a las otras, y que van dejando, y van sedimentando, en la mente, y en las ideas, este, realidades, mitos, ficciones, leyendas, exageraciones, y muchas realidades, pero que en las oposiciones, si van generando, programas políticos, asociaciones, y modos de respuesta, dentro de todo esto, yo digo, 68, es un, es un buen, es un buen momento, de comienzo de la historia, porque ahí hay una ruptura, hay una ruptura, visible, para todos nosotros, digo, pero es que estudiamos, la historia de la izquierda, o de los movimientos, de oposición al estado, no podemos estudiar, por supuesto, la oposición, sin estudiar el estado, lo que hacía, y lo que era, y el estado, de aquella época, es bastante distinto, al estado de hoy, no importa, quién sea el presidente, el estado, es muy distinto, y el estado, no necesariamente, más bien, el estado, no solamente represivo, también hay un estado, que llamamos nosotros, estado social, con derechos, laborales, con determin, con asociaciones sindicales, aunque controladas, pero que tienen un poder, de negociación, del salario, no hay ultramillonarios, no hay tampoco, dentro de los asalariados, no hay tampoco, dentro de los estudios, económicos, de la época, nosotros vemos, las curvas de ascenso, de salario real, o sea, no hay mentiras, en esto, no hay mentiras, en todas las cosas, que han dicho, de don Eugenio, y yo soy de Monterrey, y yo puedo decir, realmente, todos los beneficios, sociales, tácticos, reales, de los trabajadores, de todas las empresas, de lo que era, el grupo, que se llama Grupo Monterrey, luego, pero que son todos las, los empleados, de las distintas empresas, que son Alfa, Cidza, Visa, y Vitro, entonces, eran del grupo, más o menos, de la misma familia, todo eso no es mentira, pero tampoco es mentira, lo otro, en la historia, siempre, estamos confrontándonos, con esto, entonces, yo no quiero entrar, en una discusión, de los términos morales, valientes, cobarde, no quiero yo, meterme en ese terreno, porque yo creo, que eso corresponde, realmente, como siempre considero, la moral, como, como, una valoración, personal, individual, yo, a mí me discusa, mucho, a mí, personalmente, parte de mi moral, es rechazar, la moral pública, las reglas morales, generales, que dicen, tienes que hacer esto, yo me comporto, de acuerdo, a lo que yo creo, que es moral, y que es decente, luego, si todos, hacemos lo mismo, yo no creo, que sea moral pública, sino que creo, que todos coincidimos, en una cultura social, de comportarnos, civilizadamente, en el respeto, de todos, hoy, por ejemplo, hasta de los perros, de los animales, cosa que no existía, antes, en aquellos tiempos, por ejemplo, fue muy halagado, cuando llegó un tipo, muy macho, ahí, a resolver la situación, en Monterrey, dijo, lo voy a matar a todos, como perros, y dices, hoy diríamos, oye hermano, y cómo matas a los perros, normalmente, no, no, no los atropello, cuando un trailer, o los, o los torturo, primero, y luego les meto un balazo, en la cabeza, si eso es lo que hizo, porque él mataba a los perros, así, a lo mejor, o pensaba, que los de René, eran unos perros, y los perros, son los más despreciables, del mundo, entienden, todas las transformaciones, culturales, para llegar a este mundo, que alguien dijera eso, que un funcionario, público, dijera, lo voy a matar, como los perros, que lo dijera hoy, dices, oye, respeta a los perros, deja a los comunistas, por lo menos, respeta a los perros, no lo sé, tenemos ideas morales, total, vivimos en otro mundo, vivimos en otro mundo, ustedes creen, que esta charla, hubiera sido posible, en Monterrey, hace 40, 50, 60 años, es imposible, es imposible, y además, dentro de un órgano, del Estado, porque esto, es un órgano, del Estado, y entonces, cuando estamos, en un órgano, del Estado, hablando de historia, entonces, hablemos de la verdad, porque no estamos, en un órgano, de un partido, esta no es, una asociación política, de oposición, de derecho, de izquierda, o algo, esta es, una institución, que hace historia, y la historia, se fundamenta, sobre todo, en tratar, de buscar la verdad, de la honestidad, de las cosas, nada más, si le gusta, a alguien más, o menos, bueno, es su cuento, o sea, nosotros no estamos, para eso, no, yo no estoy, para decir, saben que, el 15 de septiembre, todos los nombres, que ustedes saluden, en el balcón, o en las plazas, pues realmente, es apología, de la violencia, porque saben, quiénes eran, en 1900, en 1810, el 15 de septiembre, el tal, Hidalgo, Morelos, y Doña Josefa, y todos, todos eran violadores, de la ley, se les acusaba, a todos, y hay el edicto, del 28 de septiembre, que emite a Buddy Capo, los acusa, de cualquier cosa, de cualquier cosa, el triple, de lo que se puede acusar, hoy a la línea, desde sedición, acopio de armas, violación, negación, de la libertad, del rey, de la extracción, a la patria, y tienen que ser perseguidos, en efecto, fueron perseguidos, fusilados, y les mocharon la cabeza, a todos, o no, y estuvieron sus cabezas, colgadas, ahí en la lóndiga, durante 10 años, en jaulas, cuando yo grito, viva tal, aquí uno me dice, oye, esa apología, de la violencia, en efecto, en la historia, eso fue, o sea, que son las revoluciones, y cuando, pero yo quiero, insistir mucho, en esto, la historia, y el estudio, de la historia, y como yo soy, divulgador, de la historia, y por lo tanto, transmisor, del pensamiento, de los resultados, y de la investigación, de los historiadores, yo siempre quiero reivindicar, el oficio, el oficio de ellos, los investigadores, y los investigadores, cuando se meten, estudiar una revolución, estudiar la guerra, de reforma, cuando, don Benito Juárez, en el año 58, frente al golpe de Estado, que dan, Zuluaga, y Comunfort, ¿cómo responde, el presidente de la Suprema Corte, el presidente de la Suprema Corte, de Justicia de la Nación, ¿qué responde? ¿Reconocer ese gobierno? No, abrir la guerra civil, pero él no le declaró la guerra civil, al gobierno usurpador, de enero del 58, de diciembre, de Navidad, de Zuluaga, y Comunfort, si no él es perseguido, es apresado, el presidente de la Suprema Corte, huye de la ciudad, viene el ataque militar, y él responde militarmente, con los generales, del ejército, que lo apoyan, Guanajuato, Jalisco y tal, para llegar finalmente a verlo, es la violencia, que, que, es la violencia, es la violencia, que responde a una violencia, hoy leí una nota, de algún amigo, que es de la izquierda, y leí una frase, que me hizo pensar hoy, a mediodía, no digo lo que estaba comiendo, porque se les antoja, pero, este, decía, en aquellos años, la liga, le declaró la guerra, al gobierno, y yo he estudiado mucho, sus documentos, sus declaraciones, yo quiero hacer la aclaración, primero, que yo no estaba, en el país, en ese momento, conozco muchos, de los supervivientes, los he entrevistado, a todos, a lo largo de los años, me he metido muchísimo, a revisar, incluso semánticamente, ideológicamente, políticamente, lo que dicen, y entiendo, tanto, como un historiador, puede entender, todo lo que decía, cualquiera de los protagonistas, durante la revolución, ¿por qué? en la revolución, hay lo que hoy llamaríamos, extremistas, radicales, extremistas, que quieren abolir, totalmente, el sistema social, y sustituirlo por otro, el más famoso, de todos, es el eje 3, norte, del Distrito Federal, Ricardo Flores Magón, tenía nombre de eje, o al revés, y tenemos los, auditorios Flores Magón, los estudios Flores Magón, institutos Flores Magón, centros de estudios Flores Magón, y vamos a ver, lo que dice Flores Magón, y díganme ustedes, si sustancialmente, difiere de algo, de lo que diga la liga, cuando Flores Magón, precisamente, después de haber sido, perseguido, montó, organismos armados, a los cuales, les rompieron la cabeza, ya en Coahuila, en Viesca, y en otros ataques, ¿no? Prangel, es uno de los, comandantes militares, Flores Magón, con la ayuda del, IWW, y los socialistas, de California, donde estaban, nuestros famosos, Jack London, y otros, grandes escritores, y, la International Workers of the World, de California, de Los Ángeles, lo apoyaron, armaron un ejército, invadieron, pasaron la frontera, invadieron, Baja California, y andaban buscando, una cosa que se llamaba, la República Socialista, de Baja California, o algo, pero invadieron, Tijuana, Mexicali, Ensenada, las tomaron, derrotando, a las fuerzas gobiernistas, abierta lucha armada, pero tenemos, un eje, en el norte, al norte del DF, que se llama Flores Magón, tenemos institutos, de investigación, el Estado, paga investigaciones, tenemos historiadores, que lo hacen, no tenemos de esto, ¿por qué no tenemos de esto? ¿Por qué no tenemos de esta fase, que se, que se desata, según yo, como respuesta autodefensiva, a una violencia, que había desencadenado, tanto, el gobierno de Díaz Ordaz, como su secretario, de Gobernación, que luego fue presidente, hay una respuesta, hay una indignación brutal, los muchachos, vieron caer, a sus amigos, y a sus camaradas, a los universitarios, ¿sí? Yo siempre, he tenido una imagen, de esta respuesta, imágenes, como yo estoy habituado a la historia, estoy siempre, haciendo referencias, referencias, que no se compara una cosa con otra, sino referencias, del análisis, de cómo, una cosa de un tiempo, pasa a normalizarse en otro, otra cosa de otro tiempo, más cercana, nos asusta, la lucha armada, es un abismo todavía, lo hemos visto estos días, no podemos entrar, sí creo, como decía un historiador, la historia es un plato, que se come frío, necesitamos mucho tiempo, mucha distancia, para revisar, ustedes saben, que, Miguel Hidalgo, padre de la patria, gran libertador, ¿saben lo que hizo? en diciembre, en Guadalajara, con secuestros, y estas cosas, bueno, todo el mundo lo sabe, los historiadores, del colegio de Jalisco, lo saben, no saben, si fueron 300, 500, algunas fuentes, hablan de 600, no sabemos, fueron y capturaron, en la noche, los insurgentes, a un montón de españoles, pues de clases, acomodadas, que eran comerciantes, abogados, políticos, industriales, lo que fuera, los secuestraron en la noche, los arrastraron, y en las noches, poco a poco, los iban sacando, y fueron degollados, es uno de los crímenes, que le achacan, y están en las actas, del juicio, allá en julio, del 11, un juicio, que duró, más de un mes, verdad, los interrogatorios, están los verbales, ustedes pueden decir, los verbales, pueden haber sido escritos, por el escribano, pues sí, a lo mejor, fue lo único que tenemos, y sabemos, y sabemos, por montones, de testimonios, de Guadalajara, de esa época, secuestró a muchísima gente, y los degolló, los mató de Goya, les mochó la cabeza, ¿sí? Como decía un historiador, un poco en broma, pero un poco en reto, y provocando, en el Twitter, dijo, sí, estamos dándole vivas, el 15 de septiembre, a quienes, asesinaron, al intendente Riaño, ¿saben ustedes, quién es el intendente Riaño? ¿no? Esa es una especie, del gobernador de Guanajuato, que se refugia, junto con todas las personas, pudientes, de dinero, y con sus fortunas, y tal, se refugian, en las lóndigas de Granaditas, yo desde niño, aprendí que eso fue, la batalla, la batalla, de las lóndigas de Granaditas, algo, algo heroico, algo heroico, y cuando uno se mete, creces, cuando te vuelves adulto, y te cuentan las cosas, de los adultos, y no las cuentos, de los niños, uno se da cuenta, que aquello, fue una noche, fue un día terrible, verdaderamente terrible, terrible, y es muy difícil, que uno, desde su propia moral, pueda juzgar, lo que hizo, aquella masa, enardecida, o sea, los detalles, son escabrosos, lo que ocurrió, en la lóndiga, es terrible, es terrible, este, alguien tiene, tiene que leerlo, de eso estoy hablando, de eso estoy hablando, estoy hablando, de cómo la historia, se mastica, porque yo, les estoy sugiriendo, que si quieren saber, la crónica, y los detalles, de la 23 de septiembre, y yo lo que estoy hablando, es de las formas, en que la historia, en que asimilamos, y analizamos la historia, ahora, después de las grandes, y esto significa, estos movimientos, hablo, como ya mencioné, en 1810, como ocurrió en 1858, como podemos ver, en noviembre de 1910, en San Antonio, cuando Madero, también declara la guerra, siendo un pacifista, y siendo un demócrata, a él, él cree que le hicieron un fraude, que no hay otros modos, de cambio, de cambio político, si no es llamando a la revolución, lo hizo Vasconcelos, también a finales de 28, cuando, cuando supuso que hubiera un fraude, lo hizo en la frontera de México, muchos lo han hecho, el modo en que México, resolvía, esto es lo que quiero llegar, el modo en que heredamos, heredamos culturalmente, y hasta por la educación pública, heredamos, que nunca hay modos, de resolver, un régimen político, si no es por medio, de una revolución, una violencia, también se encuentra, en esos momentos, pero además se encuentra, además se encuentra, en la cultura, de los años 60, 70, en todo el mundo, en todo el mundo, no hay país, más que algunos, que todavía no resuelven, el Estado Nacional, América Latina, que no tenga guerrillas revolucionarias, que estén planteando, un cambio, por medios violentos, hacia qué, bueno, unos hacia el socialismo, otros la liberación nacional, otros, el estatismo revolucionario, o el nacionalismo, como quieran, no importa el objetivo, el modo, el modo, era violento y revolucionario, y no estoy hablando, de 68, 70 solamente, de los 60, y antes de eso, y no es porque, la revolución cubana viene, sino que la revolución cubana, también está en esa idea, no vamos a resolver nada, si no es por medios violentos, y por la guerra revolucionaria, y antes de eso, lo encontramos en toda África, lo encontramos por todos lados, ocurre, que además, como decía yo, en una charla, hace, tres semanas, que al mismo tiempo, ustedes van a ver, la historia, de la política europea, en los años 60 y 70, y van a encontrar, ideas revolucionarias, de cambio anticapitalista, por el socialismo, lo que sea, y además, con el frecimiento, de algunos grupos armados, violentos, de guerrilla, si, lo van a encontrar, no hay una fotografía, de los movimientos, del 68 y 70, en el mundo, capitalista, donde no se ha encabezado, por ejemplo, por el Che Guevara, si, este Che Guevara, y están otros senos mundiales, en todo el mundo, hablo de Tokio, bueno, de Buenos Aires normal, pero de Italia, de Roma, en Milán, en París, en Inglaterra, en cualquier parte, en Suecia, y hoy decimos, no, el Che es un asesino, pues bueno, mira, por favor, vamos moviendo un poco, las ideas morales, o las ideas culturales, más bien, en tiempos, entonces, solamente distingamos, que las ideas, que las ideas morales, también son históricas, cambian con el tiempo, no vemos hoy las mujeres, como se veían hace 50 años, y así a muchos otros sujetos, sociales o políticos, los indígenas, no los vemos igual, que antes de la insurrección, del 94, por Dios, si algo tiene bueno, si algo tiene bueno, nos ha dejado, la insurrección, es que se ha vuelto, hasta políticamente incorrecto, ¿me entiendes?, todo este desprecio, que antes existía, cuando yo era chamaco, contaban chistes, había un negrito, y había un indito, y no sé qué, todo eso ha cambiado, se ha modificado, entonces, cuando enfocamos, pero cuando llegamos, a la lucha armada, ahí encontramos un abismo, no se quiere entrar, todo está vivo, parece que la piel sigue viva, un historiador dice, un grupo, yo como lo leo, no sé si lo que quiso decir, Pedro, no me interesa, yo como lo leo, yo como lo leo, yo, un grupo de insurgentes, insurrectos, rebeldes, y que para eso requiere, cierta valentía, porque no es un chiste, salirse de la rutina, y de la norma, y de las garantías, personales, cuando eres universitario, en un mundo, donde tenemos todo garantizado, cuando somos universitarios, no como hoy, cuando en aquella época, ser médico, doctor, ingeniero, abogado, era, era éxito social y ascenso, cuando dejas todo eso, ¿me entiendes? y sientes la indignación general, por las matanzas de tus amigos, de tus compañeros, cuando, además, no solo es, una reacción así, como de cocodrilo, instintiva, me pegas, te pego, no, hay análisis, hay análisis intelectuales, que no importa, como se clasifiquen hoy, hay una elaboración intelectual, hay una visión, de la historia de México, lo tienen todos, estos revolucionarios, no es la liga, la liga es, solamente un punto, el punto más alto, y justamente, el punto, de la declinación, de todo lo que había surgido, desde antes, del 68, del 67, ustedes recordarán, a Gennaro Vásquez, a los Chucabañas, los movimientos armados, que había en el Distrito Federal, cometieron secuestros, en el 70, ¿qué sería? 70, 71, secuestraron al director, a Gissel Almada, al secuestro, al director de aeropuertos, con éxito, les pagaron, Gennaro Vásquez, secuestró a un rector universitario, y le pagaron, ¿sí? En mayo de 73, otra organización, que se llamaban las FRAP, secuestraron, al cónsul norteamericano, en Jalisco, de un Harding, y exigieron, tales cosas, entre ellas, la liberación, de 30 compañeros, 30 dirigentes, y fueron liberados, en América Latina, las noticias, fluían así, el ejército revolucionario, del pueblo, secuestró al gerente, Coca-Cola, le dio 8 millones de dólares, los tupamaros, en Uruguay, secuestraron a tal, el otro secuestra, en Brasil, secuestraban a otros, les daban, y así por toda América Latina, en Colombia, en Venezuela, en Guatemala, en qué país, Perú, en todas partes, ocurría eso, el gran director de cine, Costa Grav, Cabras, hizo una película, exitosísima, con los mejores, se recuerda a alguien, en estado de sitio, los mejores actores, de París, como protagonistas, de una política, de una película, que fue mundial, y era, el secuestro, de los tupamaros, de un, funcionario, norteamericano, que se suponía, o era realmente, un instructor, para la tortura, un instructor, digamos, científico, del tipo, como los nazis, Dan Mitrione, y se hizo una película, exitosísima, exitosa, en términos comerciales, y todo, aunque Costa Grav, claro, lo hacía, porque era un cineasta, de izquierda, como lo es Oliver Stone, y otros, ¿no? Si me entienden, entonces, ves todo ese mundo, por eso yo hablaba, también, de los secuestros, y de gollamientos, de Morelos, o de Hidalgo, de gente pudiente, de españoles, que mandaban, y tenían, no, no, los juzgamos, no, podemos entender, como historiadores, que eso estaba, en la lógica, de ese mundo, todavía en los 70, existe, a mí, personalmente, me da mucho gusto, que la gente, repudie, ese tipo de actos, oye, me da mucho gusto, que la gente, defienda, la libertad de expresión, defienda, la democracia, defienda, la participación, política, defienda, la libertad, de reunirse, asociarse, y decir, y de que cada quien, tenga, la libertad, de decir, lo que mejor le parezca, ¿sí? ¿Por qué me parece bien? Porque creo que, todo eso, también es conquista, de un montón, de luchas, donde hay unos locos, irresponsables, extremistas, sindicalistas, más pacifistas, son decenios, y decenios, de luchas, en todos estos decenios, de luchas, de todo el siglo XX, contra el autoritarismo, del régimen, que tenía una magnífica, justificación, revolucionaria, todavía, oímos hablar, como heredero, de la revolución, a López Portillo, ¿cómo no? Echeverría, bueno, Miguel Alemán, era el cachorro, incluso, eso, ¿no? Entonces, pero esa justificación, revolucionaria, se amparaba, en hechos reales, salero real, bienestar que avanzaba, nacionalización de empresas, el estado, que crecía, en términos de ingresos, porque tenía miles, de empresas productivas, de automóviles, de ferrocarriles, de aceros, ¿de qué quieren? De fertilizantes, de hotelería, de restaurantes, tenía todo, todo, la iniciativa primaria, tenía alguna parte, pero mucho, del bienestar, mucho, de la producción nacional, del PIB, se soportaba, en grandes empresas, porque era el estado, el estado, además de gobernar, políticamente, y monopolizar, la política, también era patrón, patrón, de cientos, de millones, de asalariados, son dos funciones, cosa que hoy no tiene, digo, hoy queda, la CFE, y Pemex, por ejemplo, de los más potentes, pero antes había muchísimas más, hablo de la CFE, no la Comisión Federal Electoral, de Barlet, en 88, sino de la electricidad, sí, digo, porque, en 88, también lo tenemos vivo, hay muchas cosas vivas, yo, digo, pueden decir, si la derecha, a alguien, se indignan, porque se dice valiente o algo, yo, 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 yo voy más allá, yo veo la cultura social, yo, yo, sinceramente, creo, que es bueno, es bueno que, nadie, nadie esté de acuerdo, que una persona sea secuestrada, pienso en mi hija, por eso no me quito el sombrero, me lo regalo, que me digan alguien, oye, tu hija fue secuestrada, no, pero tienen unos ideales muy nobles, ajá, ah, bueno, perdón, perdón, me lo hubieras dicho antes, porque yo de repente los condené, no, no lo voy a hacer nunca, pero eso no era así antes, sí, hace 100 años cachateabas a la vieja, eso es un delito mortal hoy, antes le ordenabas a tus hijos, les dabas coscorrones, hacías lo que quieras con el perro, no es posible ya, aparecieron una cosa que se llaman los derechos humanos, los metimos en el cerebro, avanzamos, ¿por qué hoy tenemos una idea democrática y de las libertades? porque ha habido muchos que se han muerto por ello, no importa cómo tú los clasifiques, en tu mentalidad política, los historiadores sí tienen el deber de investigar esto, una acción paradójica, de lo que ha hecho Pedro, es que nos obliga ahora a estudiar, esto de lo que hablaste, ¿qué dijiste? 23 de septiembre, lucha armada, un periodo oscuro, al que le tenemos miedo, ¿por qué le tenemos miedo? ¿por qué hubo miles de asesinatos y de desaparecidos por un órgano totalmente anticonstitucional que tenía permiso para matar, era la Dirección Federal de Seguridad, que terminó en los tiempos, después de que la Dirección Federal de Seguridad, todavía bajo el mando de gobernación, creo que se llamaba Barlet, ¿no me acuerdo? Sí, Barlet, y desaparece, después del asesinato de Buendía, en 1985, finalmente el presidente Miguel de la Madrid dice, basta, el presidente Miguel de la Madrid había llegado con una campaña de la moralización, ¿se acuerdan ustedes? Y toda la prensa lo obligaba, la moralización de la vida pública, entonces hizo desaparecer otro órgano, altamente corrupto y muy criminal, que tenía toda la impunidad para matar, simplemente porque decía que tú eras delincuente, de todos los desaparecidos y asesinados, que dice la Dirección Federal en sus documentos, que están ahora abriéndose en el AGM, dicen, agarramos, o que la prensa decía, ¿fue en una balacera asesinado o murió en la balacera un terrorista guerrillero o lo que sea? ¿Era? ¿Están seguros que era? ¿Quién no sabe que sí era? ¿Cuáles son las pruebas? ¿Dónde están? ¿Lo dijo el policía? ¿Saben cuánta gente murió? ¿Cuánta gente fue asesinada? Después del asesinato de Garza Sala, muchísimos, participaron cinco, queda creo que un sobreviviente, eso fue, eso provocó una ola, dices tú, ah, o sea, el error está en decir, entonces, porque la policía mandó después, una ola, verdaderamente criminal y represiva, que duró años, y arrasó con todo lo que parecía oposición, y a todo parecía que eran terroristas o clandestinos, pero en eso, entre las patas se llevaron a muchísima gente, y a mí me consta, y están en las listas, cuando uno ve las biografías de cada uno, la mayor parte además están en Guerrero, que tenía que ver Guerrero con todo esto, no tenían que ver con Lucio Cabañas, y tenemos arrasamientos de pueblos, una enorme cantidad de gente, en las listas de desaparecidos encontramos 120 personas que se apellían Cabañas, no dices, no es posible, ¿me entienden? era verdaderamente criminal toda esa política, durante el sexenio de Echeverría, y que continuó en los primeros años de López Portillo, de una manera feroz, terrible, nos centramos casi siempre en los guerrilleros, porque eso dicen los informes, y entonces parece, que la guerra sucia fue dirigida solo contra los guerrilleros, no, esta acción provocó que el Estado respondiera de ese modo, y a mí se me pregunta, como yo soy, no soy historiador, yo estudié en políticas, y en políticas lo que uno estudia normalmente, o lo que uno se enfoca es, ¿crees que haya sido correcto esto que hicieron estos, o aquellos, o lo que hace el señor presidente, o la reacción de aquel, o lo que hizo, o estos movimientos políticos, o este partido, esta acción, habrá sido correcta, uno lo ve siempre después, y yo digo, que el más grave error que cometió la liga, fue haberse metido en ese secuestro, fue un grave error, cuando vemos 40, ¿cuántos años? 46, 46 años después, dicen, hombre, el mundo ya dio cuatro vueltas, y hoy podemos decir, eso es inmoral, pero esos muchachos que lo hicieron, eran intelectuales, que tomaron las armas, que eran académicos, fíjate, muchísimos, sobre todo los dirigentes, eran, eran grandes cuadros, en el sentido académico, muchos provenientes de economía, de las facultades de economía, bueno, las ideas han cambiado, ¿qué es lo que empuja, a alguien, a responder a la violencia del régimen? Pues algo que, digamos, en términos elegantes, yo puedo decir, tenían mucho coraje, muchos no lo hicieron, pero lo hicieron miles, o sea, no sé, un grupito de locos, que en Monterrey, dicen, ah, ¿por qué no hacemos la revolución, ya que andamos desocupados? ¿no? Oye, fíjate que le resultó a Fidel y al Che, ¿por qué no hacemos lo mismo? ¿Cuándo fue eso? ¿no? Hace como 15 años, en 59, ¿por qué no hacemos lo mismo? Y a lo mejor no resulta, y nos subimos al cerro de la silla, y bajamos con... Todo esto es ridículo, es absolutamente ridículo, realmente estás frente a la represión, y en un término muy chabacano, puedo decir, si se mete un delincuente a mi casa, agredirme, y agredir a mi familia, no me importa, lo que moralmente digan, yo voy a responder, barato, no sé si, luego el MP diga, no sé qué, yo voy a responder, era algo así, era una respuesta moral y ética, frente a una agresión, era frente a una agresión, era insoportable, pero no es una, pero no es una respuesta, digo, automática, instintiva, es porque vienes estudiando todo, y están viendo cómo hacerlo, todos los movimientos, fíjense ustedes, pónganse a revisar, todos los movimientos que hay, por lo menos desde Miguel Alemán, hasta el 68, que están en por toda la república, y van a ver cómo están exigiendo, la legitimidad de existir, como movimiento democrático, político, como están exigiendo, la destitución, del presidente municipal, del rector, del gobernador, del jefe de la policía, que es un criminal, y cómo sale la gente a la calle, están exigiendo, están pidiendo, es esto, es esto, un respeto, que en México, siempre se estuvo repitiendo, durante decenas de años, queremos que se respete, la constitución, y el régimen, no responde, respetando la constitución, los derechos de libertad, de asociación, de expresión, responde, con policías, con ejército, con choques, y de repente, encuentras muertos, al dirigente tal, y al otro dirigente sindical, y al otro del campesino, y al otro estudiantil, y se van acumulando, los cadáveres, todavía el 68, no estamos viendo, todas las fotografías, y todas las historias, cómo salen a la calle, yo no estaba en el DF, en un chamaquillo, pero digo, he recuperado toda la historia, ¿no les parece que es democrático, salir a la calle, y exigir el respeto, el respeto de la constitución? Miren ustedes, en las famosas, seis demandas de 68, no hay una sola, que diga, queremos los estudiantes, pase automático, que me quiten las cuotas, poner a otro director, no hay una sola demanda, que tenga que ver con ellos, todos tienen que ver, con la sociedad, contra la represión, y exigiendo un diálogo, con el gobierno, y el gobierno, no manda al ejército, y como, no, y todo el mundo, con terror, se retrae hacia sus casas, después de 68, y finalmente, otra vez en el DF, tienen el valor de salir, cuando en Monterrey, está un movimiento, también democrático, en las calles, exigiendo, tantas cosas, donde los puntos centrales, son la no privatización, de la universidad, donde un gobernador, empresario, está queriendo modificar, toda la ley orgánica, entonces, todos los muchachos, los profesores, y toda la ciudad, está, está con ellos, incluso algunos sectores, de trabajadores, y de sindicatos obreros, estás exigiendo eso, en el DF, finalmente, vuelve a reanimarse, ese espíritu, de volver a exigir, con el derecho, de expresarte, en la calle, el respeto, de la constitución, y sale esta manifestación, en San Cosme, el 10 de junio, el 71, y vuelta, otra vez, todavía no sabemos, cuántos muertos hubo, todavía no lo sabemos, no sabemos, cuántos muertos hubo, en 68, no sabemos, en medio, cuántos muertos hubo, entre 68 y 71, pero si están recogidos, porque luego, los investigadores, tienen que meterse, ¿saben dónde, a encontrar muertos? en el alarma, en la nota roja, en los periódicos, de la basura, no, ahí es donde, se aventó, ahí es donde, ahí es donde, se permitió, como si fuesen, los delincuentes comunes, todo el lumpenaje, ahí se metió, las aspiraciones, democráticas, de tanta gente, entonces, claro, empiezan a responder, pero, no en Monterrey, no en todo el país, bueno, en el sureste no, pero claro, emergieron grupos estudiantiles, que dijeron, ya basta, en Michoacán, en Veracruz, en Guerrero, en Sonora, Sinaloa, Montenuevo, León, Tamaulipas, por todos lados, por todos lados, emergió eso, que hoy, los historiadores, llaman genéricamente, el movimiento armado socialista, ¿sí? Y a estos tipos, que son el núcleo fundador, de la liga, dicen, para ser más efectivos, necesitamos unirnos, digamos, no se requiere mucha inteligencia para eso, pero sin embargo, en las condiciones de clandestinidad, dispersión y persecución, era verdaderamente una aventura enorme, dadas las dificultades para unir un movimiento, un movimiento de oposición, a ese punto, ya no pueden más, que traer pistolas, ¿por qué se les ocurre a un industrial y todo esto? Bueno, tienen sus ideas, sobre un estado oligárquico capitalista, no sé qué, que hoy lo podemos revisar como historiadores, ¿no? Hoy podemos decir, oye, ese tipo de ideas, ¿no? Podemos criticarlas o no, pero siempre todo lo pasado, como historiadores, lo único que los historiadores siempre hacen, es, ¿y qué debe ser el intento de todo el mundo para entender la historia? Pongámonos en su tiempo, en sus circunstancias y en su cultura, solamente si podemos entender a Pancho Villa, Carranza, Obregón, a Hidalgo, a Juárez y a todos, ¿no? Solamente poniendo esas ideas, yo acabo de estar en una discusión sobre, este afecto que le tenía don Benito Juárez a la silla presidencial, ¿no? Que todos sabemos, lo religio cinco veces, bueno, pero vas a ver la constitución y los tiempos, y tampoco es muy extraño, y tampoco era muy extraño que tuvieras rebeliones militares, violentísimas, contra su reeleccionismo. Entonces, entendamos la historia, pero esta, esta es particularmente, yo creo, yo creo que hay, que es como un abismo oscuro, y sin embargo, ¿cuánto esto ha logrado modificar y romper ese muro durísimo que durante cien años se llamó la antidemocracia, la falta de respeto de los derechos humanos, de la democracia, lo hicieron? Yo es lo que quiero decir de la Liga, lo único que yo quiero decir de todo el movimiento armado socialista, que todos los historiadores realmente tienen que meterse a investigar. yo vine al instituto, a este instituto de estudios a decir eso, si yo vengo a contar una historia del movimiento armado de la Liga, en 40 minutos, no voy a hacer historia, voy a hacer tres anécdotas, tres anécdotas, yo pongo simplemente, también como estudioso político, que si creo, las dos cosas que han estado en la discusión, y que no se han mencionado, y es que, el secuestro de don Eugenio, y que por una operación política mal hecha, los estudiantes, pues no son, no son expertos, no son la gente que vemos en las películas de balazos, es un joven con pistolas viejas, o que sea, mal armado, civiles mal armados, intentan, no lo saben hacer, para que todo el mundo quede, vivo, no importa, vivo, no vivo, es un secuestro, que es de un impacto, que ellos pensaron que era positivo, y resultó absolutamente todo lo contrario, un error político, en términos políticos simplemente, graveisísimo le costó la vida, a muchísima gente, comenzando, con que ese fue, yo digo, mi idea, ese fue el inicio del final, aunque el final se haya, prolongado tanto tiempo, y costó muchísimas vidas, muchísimas vidas, muchísimas vidas, ¿me entienden? Claro, yo pienso que nunca una vida humana, vale más que otra, pero si cuenta mucho la cantidad, a veces de muertos, o sea, lo que hemos vivido estos, 12, 13 años, es insoportable, toda esta violencia, que no, que por reacción, por reacción, nos ha hecho, odiar, temer, el secuestro, el asesinato, la violación de los derechos humanos, cuántos desaparecidos tenemos hoy, entonces cuando uno dice, oye, en la guerra sucia, puede haber 1.500, no lo sabemos siquiera, no sabemos todavía, cuántos fueron asesinados realmente, como se dice, extrajudicialmente, bueno, no hay asesinatos judiciales, ¿no? No hay ejecuciones judicialmente, entonces se habla de ejecuciones, ejecuciones extrajudiciales, pero si no existen las judiciales, tampoco, o sea, son simplemente asesinatos, abuso de autoridad, a todo el Estado, contra un grupo de civiles, medio mal armados, porque esos civiles, no traían esas ametralladoras, que traía el ejército norteamericano, la que trae los narcos hoy, eran puros fierros viejos, eso sí lo sabemos, entonces, frente a un grupo de civiles mal armados, que están buscando, están buscando, cómo romper ese muro, del monopolio de la política, del partido del Estado, y responder a esa violencia, y civilizar al país, porque nunca han respetado la Constitución, entonces dices, es un movimiento anticonstitucional, yo digo, totalmente, dicen, oye, no es que buscaban la democracia, yo digo, ¿cuál era el modo de buscarla? pregunto, pues por supuesto que no lo eran, que ciertas acciones, le dieron el terrorismo, yo digo que sí, pues abordemos todo, pero yo lo que quiero, con todo esto, es hacer pensar, no, no nos vayamos, por los modos fáciles, no hay etiquetas, no hay juicios fáciles, en la historia, no existen, y luego, es algo moral, individual, se necesita ser valiente, para lanzarse, por una idea libertad, por la idea de libertad, de comunidad, de igualdad, de todos los seres humanos, no importa si está, si el modo en que se hace, es absolutamente incorrecto, y tú dices, pues puede ser, pero no sé, hoy no es un cobarde, ejecutar un, secuestro, es algo cobarde, hoy, absolutamente, me parece cierto, o sea, yo lo vuelvo a pensar, a mí no venga con cuentos, y alguien me secuestra a mi hija, ¿les parece? Entonces, dices, bueno, ese es relativo, estamos hablando de tiempos distintos, eso es lo que yo digo, estamos hablando de tiempos distintos, y hay que comprender, todo, hagamos más complejo el pensamiento, por favor, y estudiemos mucho más, entonces, yo estoy haciendo esta charla, simplemente, porque no estoy contando la historia, porque el instituto, una de las cosas buenas, que este instituto, está haciendo, junto con otros institutos universitarios, otras universidades, están haciendo lo mismo, es finalmente abrir, algo que no sabemos, que profundidad tiene, pero lo cual no debemos temer, porque saben, cuál es lo más doloroso de esto, no son los cuatro o cinco, grandes personajes, que fueron asesinados, sino los mil, que fueron arrasados, y cómo eso, volvió a ser leyes, muy altamente represivas, órganos altamente represivos, verdaderamente, y la violencia, genera violencia, y las crueldades, generan crueldades, que todo lo que aprendamos, de la revolución, de independencia, toda la destrucción, de la revolución mexicana, todos los dolores, y sufrimientos, mira, que nos enseñen algo, a mí me parece, verdaderamente, muy valioso, yo para, concluir, antes de abrir, una serie de rotas, Tomás, permítanme, una frase, que encontré, de un filósofo, del siglo XIX, dice, todos los años, de sufrimientos, de guerras civiles, de éxitos, y derrotas, de todos los movimientos, que quisieron cambiar el mundo, si no sirvieron, para cambiar las circunstancias, por lo menos, que hayan servido, para cambiarnos, a nosotros mismos, eso me parece, genial, muchas gracias. ¿Bien?